tienda gentecita linda de youtube sean bienvenidos y de twitch obviamente a un nuevo vídeo estamos aquí en minecraft hardcore seguimos con el proyecto del beacon y vamos a ir a esto que tengo acá atrás tendremos que encontrar un lugar para poner nuestro shulker y agarrar la night vision es un juguito de leche vamos a estar ahí arriba y vamos a agarrar esponjas quiero que están por hacer pollo y vamos a ir más lejos no sé que me dejé por ahí vamos a hacer una cosa tengo una idea tengo una idea primero vamos a agarrar bloques pero vamos a hacer una cosa vamos a ubicar por acá más o menos acá tenemos totems y necesito bloques bloques la verdad que puede ser cualquier bloque a ver si no hay un bloque más normal acá no ok vamos a llevar eso tomamos leche oxígeno y nos va a faltar el night vision acá no hay nada es tan legado y vamos acá rápido tenemos una estructura rápido Están pegando igual. Bien. No sé por qué me va a pegar igual ese, no tiene sentido. Bien. Bien, nos metieron bien en fatiga. No me traje las de visión nocturna, boludo. Dice que no. Voy a volver entonces. La casa no es muy lejos de acá. No me traje nada. Tengo un segundo. las coordenadas son menos menos tengo que ir a negativo x no mentira negativo xz, es aca, es para aca la casa es por aca ya sabe donde me dejé la night vision esto no tengo aca ninguno de estos castation vamos rapido entramos de una que paso con mi water breathing, boludo nooo pero me tomen la leche, que boludo dbr ya tengo el water breathing y el night vision rapido antes que me metan main in fatigue esto me metió main in fatigue que no que vamos a buscar eso despues dale boludo, manata chaucha, pon aca una esponja una esponja donde esta la sala esta que tiene los vamos ya tengo que ir a buscar mas leche si no si no aca esta la sala del oro pero necesito volver a donde estaba antes ni me acuerdo como llegar esta es una de las alas o no? si esta es una de las alas o no? es una de las alas o no? si no 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 ni no 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 formate Se ha muerto Queda uno me parece Ya tienen estos bichitos Tienen bastante bala Bien vamos a ir por acá WTF como me buggean Que pasa que pasa Por que no puedo moverme Que asco Que buggeado Que pasa Que mal que ando en el árbol No puedo salir No encuentro la salida Que no hay nada No encuentro la salida No encuentro la salida Que acaban de irse el hueco ¿Vale? Vamos cara a leche Aplausos Un oto Otro temblor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No dio. Creo que hay más Oro, encima para meterme acá de nuevo. Vamos a ir para acá me parece, pero... Son re molestos. Se hace un laburo, loco. Son re molestos. Son re molestos. Son re molestos. Javi, déjenlo ahí. Mentira. Estoy acá cosechando... ¿Cómo se llama? Esponjas. Che, ¿por qué me quieren pegar? Ese puto ahí es. Estoy acá agarrando esponjas, joder. Necesito para... Era por acá, ¿no? Agarré tres nomás, así que es bastante poco. Acá hay otro de estos. Voy a agarrar bloques primero. Ahora sí. Dios, me están por reventar. A mi YouTube, Camila. Tienen que volver, boludo. Yo tengo que ir. A USA. Vamos a... Entra por acá. Ahí está el guachito este. Uh, me está re bogeando. Estamos a uno. Maybe... El culo. ¿El culo qué? ¡Ay! ¡Ah, acá había esponjas, mirá! Las encontré. como verga se pica esto tiene que sacar el agua no pero si no me sirve si capaz que este es una berga saca esto si ya voy a ir oro que me cuesta mucho sacar estas oh mierda me puso meaning fatigue de nuevo uu aqui hay una banda de esponjas voy a intentar sacar el agua de aqui arriba hola te amo yo te amo mas como puede ser mentira la mi amor es la gabi se pudre esto es loco no peleen no se un sorete pero pasa que si abro aca cae agua esto me sirve me sirve me sirve hola me moro la berga jejeje me sirve me sirve me sirve deberias haber dicho jejejeje ustedes no saben que le pasa a la tia Fer que empezo suyo una banda de cosas en instagram le pinto ser instagramer bien que con esto de esponjas podemos irnos a la chucha deberiamos agarrar dos mas que nos dan los otros el otro pesca ah me puse bien y platique no esta por aca el otro ah pero me estan re cagando a palo el chavo del ocho que jejeje hay dios morite que asco uy me rompieron la cabeza que medio pescado ah me repodrie el agua con esto me voy a ir la chucha mira miralos a esos loquillos puedo conseguir mas mas totem eh capaz los mato mierda no tengo nada para subir ahí no me van a reventar boludo tengo que usar un bloque de oro si no me van a matar si en este es justo en este no hay nada ya me dio el abdomen ya me dio el abdomen ya me van a matar están por descoser boludo puta que me pario boludo que asco que dan estas vergas boludo no quiero volver nunca mas tengo todo me falta un bloque de oro que esta ahi tengo una idea para agarrarlo listo lo agarré ahora si me voy a la verga para allá para allá vamos a empezar la rave vamos a dormir rápido de que lleguen los bolivianos esto vamos a empezar la rave Tengo que quemar rápido las esponjas, jeta que tengo esto todavía, de donde vienen los bolivianos, allá puede ser, si, no tengo flechas bolio, necesito flechitas, que hace pt, necesito flechas, así que me voy a ir a buscar, no se si tengo ameralda justo acá pero, que bien, me encanta este juego, no tengo ameralda, si tengo, vaya ya he perdido un totem, dame flechas, bueno ahora voy a conseguir más igual, ok, porque tan pocas flechas, creo que necesito, uno de los flecheros se tiene que... bien ahí tengo flechas... bien ahí tengo flechas... bien, voy a reventarle estos billeritos... bien, voy a reventarle estos billeritos... que siempre se buggean bolio... se buggean los petones ahí... bueno que... bueno que... bueno que... bien... no... bueno... que se... bien... bien... no... son murieron los negros... mientras viene vamos a ir sacando piedra vamos a ahorrar tiempo vamos a aprovechar mejor dicho hay cajeta y 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 tanto se va a mover esa verga y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Se murió el mago? ¿De dónde chota se murió? Se murió que quiere el dotem, boludo. ¡Vipa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver miedo a la base! No sé si no... Están rompebolos, bicho. Están muy rompebolos, bicho. Están rompebolos, bicho. ¡Vamos a ver miedo a la base! ¡Vamos a ver miedo a la base! ¿Vamos a ver miedo a la base? ¡Vamos a ver miedo a la base! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué p***! Yo no tengo peta entonces que m*** let's go, ultra victoria, the raid y otros totemsitos creo que gané 4 porque, o 3, no sé si habrá quedado algún totem por ahí, capaz que sí no lo estoy viendo voy a tirar mi cartello, voy a tirar mi mapa yo chiquit chiquit chapa chapa dubi dubi bueno, no sé parece falso parece falso bueno, vamos a ver si ya están las esponjas me parece que no sé muy bien usar esponjas, así que tampoco un poco se creen acá que que le va a hablar el master de las esponjas, no? pero bueno bop esponja ¿cuánto llevamos? 96 minutos la al lado igual no la vamos a poder salir con esponjas claro pero para usar la esponja hay que hacer tipo un cuadradito, no? y ahí sí ufff, pero saco muy poco no puede pasar nada, tengo bastantes esponjas voy a ser tipo así bien no, ponja no te vayas no, ponja no te vayas bien de a poquito tomas bloques, bolu ah, el tema es que la lana es muy difícil de sacar, bolu muy menos que tenga, bueno puedo hacer unas tijeras y listo esta agua me parece que también la vamos a tener que sacar porque si no me va a llenar de agua lo otro, no? lo hacemos así bien tenemos que hacer otro horno y ponerlo por acá, no? creo que desapareció bastante ese tiempo así y ya 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 bien lo podemos sacar por eso tenemos el haste se lo sacamos bastante más rápido ahora sí porque supongo que pueda flotar habría que verlo como para la mitad ahí perfecto igual la idea es poner tierra porque la tierra se puede sacar mucho más fácil bueno por lo menos vamos sacando bastante aguita esto hay que sacar también porque esto está dentro del chum como verán no 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 Ahora voy a coger todos esos bloques. Ahora voy a coger todos los bloques. Ahora voy a coger todos los bloques. Ahora voy a coger todos los bloques. Agarramos tierra, piedra también. Tiramos el agua. Y acá vamos a hacer Tuki. Ah, pero necesito carbón. No tengo me parece. Ya tenemos madera. Así que pasa naranja. Y ahora vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer una línea y unos cuadraditos así. Bien. Quizás para sacar más deberíamos hacer. A ver si funciona acá. Vamos a sacar toda esta agua. Algo así, ¿no? Vamos acá. Bien. Y sacamos varios... Varios pisos de golpe, ¿no? Si no vamos súper súper lento. Creo que es mejor esta strat, eh. Así que vamos a agarrar más... Tierra. Cuidado. Quiero dejar acá mientras tanto esto. Quiero provocar más comida ahora. Si, entonces agarramos bastante tierra Hacemos un buen muro Algo así Si sacamos más agua Porque si no Ven Acá se puede hacer así nomás Esta madre que está lleno de helado Que van a empezar si sacan de helado un poco Hey, listen Si, entonces vamos a ir más rápido Porque si no De una capa de agua está medio Medio complicado No me puse esa sin querer Se me escapó Tocamos todas las esponjitas La verdad que acá ya teria sido este abajo Vamos a hacer esto primero No es que más justo tenemos en agua A ver si no lo pasa Podríamos terminar Que si me da todo lo que sacamos ahora Perfecto Hola Cono como andas Como andas amigo Me encanta porque siempre pones hola y te vas O capaz te respondo muy tarde No se Puede ser Todo bien amigo Estoy acá sacando agua No se estoy saliendo aguita pero que así está bien no y así no sí por acá por ejemplo esa pared y creo que está capaz también no sé si tenemos que sacar ese lado pero la pared que hicimos ahí ya nos sirve para el otro lado perfecto estoy sacando así es súper rápido pero antes de subir vamos a agarrar esto vamos a agarrar estos mojados sigan viendo haciendo esponjas secas la madre y vuelan las esponjas nos falta este lado ven si es a este muro no sirve para este lado bueno es el gran hola y se va está bien 3 4 1 2 3 en español los pibes los pibes ya en la cancioncita vamos a sacar todo esto acá hay aire ya casi casi estamos nos falta este lado este así que por suerte ya tenemos que hacer todos los muros hechos también y acá el muro por acá tenemos Donald Trump creador de muros que al final nos hizo el muro lo que nos hizo el muro es que no hay ningún problema ya no tenemos tener una buena opción hay no hay que hacer una buena opción esto tiene un problema o sea todo este muro esto se puede ir sacando esta esta parte no hace falta sacar esta agua porque tenemos el murito nos falta este muro nos falta este muro me está faltando por hacer no me conviene hacerlo me conviene hacerlo desde acá salí que si ya queda por fuera no que si ya queda Voy a ir a buscar más tierra, voy a agarrar de la que hay acá Solo esta, esta no Pero todo esto si se puede agarrar Esta no podemos sacar todavía Esta constando el proyecto de slimecitos eh Perfecto De este lado ya va quedando ¿no? Que habría que sacar esto, si, si Ok Agarrar esto Ya casi estamos con el agua Que falta, faltaría hacer acá bien el muro porque esta mal Bien Estos muro se pueden sacar Es que quiero hacer bien el muro No 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 está un poco más lejos más del muro y todo esto todavía hay que sacarlo ahí lava como este muro también está mal acá, esto tiene que venir hasta acá esto hay que sacarlo algo así no saca y ya va estando esto simplemente ahora habría que sacar esta lava de acá vamos a sacar toda la tierra dejamos por acá vamos lava toda esta tierra vamos a sacarla así sacando toda la lava bueno que tranquilo maestro vamos a sacar esto primero, todo de acá al costado vamos a sacar esto primero, todo de acá al costado está medio, medio molecito y no 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 es ahora si vamos a sacar todo esto tranqui esto ya vamos a hacer una grabación vamos a meter no está entrando algo quedó agua por acá acá la cueva por lo menos nos hace un pequeño favor y no hay tantos bloques pero igual hay bastantes pero bueno cuánto falta ahora estamos menos de 29 falda en 40 bloques por debajo falda 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 hay que sacar y no agujero hicimos esto tiene que seguir hasta acá para menos 60 ok no lo puto ese esto hay que iluminar porque no va a sacar eficiencia la la granja después bien por acá se ve que estuve andes vamos a agarrar esto listo 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 pa mía así que vamos a subir no le pinta no le pinta terminar al puto cohete de mierda que bronca acá vamos a au más os esmeraldas que está de madre Bien, 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 bien Tengo un reto hecho en mi canal Que obtuve el héroe de la aldea en 3 minutos Creo que soy el mejor argentino en ese reto ¿En cuánto tiempo? Hispano no sé Pero argentino sí Sí queda bastante bien Boludo ¿Por qué siguió el cohete? ¿Por qué siguió? ¿Qué carajo? ¿Qué re carajo? ¿La arena también Cae en la lava o no? Sí, no, debería Sí La arena me va a subir para tapar esto Lo que tengo que hacer es un muro Entonces me conviene agarrarlo del costadito allá Lo real lo podremos hacer así ¿Qué es? ¿Qué? Qué bien ¿Qué? 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 así de poquito vamos a ir sacando toda la lava malo es que una de estas esquinas la voy a tener que sacar igual así como voy a tener que sacar más lava perdonen está viendo los mensajes que hoy hay un fútbol y están organizando ahí un fútbol disculpa loco yo no pedí ser boliviano solo tuve el privilegio que deseo pero eso soy de boca estoy mirando ya de tanto de tanto sacar este chungle y cuántos bloques son boludo vamos a hacer el calculito de cuantos bloques más o menos saque ya estamos hablando de un 16 por el 6 que 256 lo que es y ahí cuántas capas le mete va 250 más 60 con él sería 316 por 80 mil bloques saque casi todavía no pero un 50 mil seguro que bien razón me estoy volviendo loco y acá en stats si vamos a ítems y vamos a times in mind tierra miné 7000 veces 13 mil 11 mil y bueno estamos contando estos no sé cuántos llegaré pero bastante alguna parte me ayuda también hay de montar también esta pierna 5.000 de eso en la capa menos 20 para vamos a contar así 276 vamos a poner 276 era 26 por 276 la capa máxima pero no es de la capa máxima pero no es de la capa máxima que boludo es de la 64 hasta que yo 64 20 80 por 84 ahí está 21.000 lo que es lo que no tanto 21.000 lo que es ahora sí ya sabía yo que el gramo cuadrada estaba contando el cielo qué no estaba mal qué más tierra en serio a ver si tengo pero no tengo arena pero el tema que para poner área de este sitio quito que no es tan profundo no es tan profundo me hice una pesadita de al lado a mamá no no Corta poquito para sacar todo esto vamos a ver esto si está tal cual hay loco cual hay como todo esto vamos a ver bien, ya queda poquito va a quedar mucho puede ser la última capa esta de las últimas bastante más lava bien, llenamos de lava ahí de lava digo de arena bien, sacamos toda la lava si tengo por acá ya no va a estar no tiene nada ya ay hijo de perra me asustaste bien, ya está 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 un besadito esto los zapetones ¿saben a qué me dice adicto en tiktok? hay unos videos de un vallito que creo que es español y como que sube videos donde le persiguen unos aldeanos así siempre y hablan con voz aldeano encima, muy gracioso y le persiguen como a través de un parkour y eso y al final los mata, está gracioso siempre es por esmeraldas o algo así no sé, están entretenidos telefonados me lo que me 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 ¡Gracias! 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 No, esto no obviamente. Si, 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 si no me puedo hacer. Tengo que tener más arena por ahí. Exactamente no se donde, pero... Tengo que tener por ahí. Uh, tenía navanda. Ya. ah puse la arena en el bloque de la tierra bien igual tampoco había mucha vamos a ver si hay más los found chunks no voy a ver porque hay que quitar arena ahí no puede pasar nada me dejo todo eso está en nada por el lado no hay arena esta de acá hay que quitarla así que vamos a agarrar todo esto hay que sacar está bueno que esta de santo en la pudieras convertir en arena o algo así si la puede usar porque si no la uso para decorar es medio bueno ahora te sirve para hacer los como es que se llaman las plantillas no estas los rivales medio vergo necesito polvora ahora algún día parará menos mal no está cambiando esto de a poco no 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 ya la habré gastado toda no no en el big menos 28 mira cuánto estamos en el 37 menos 40 nada Tengo una antorcha, bro Mi diamante Capa, capa, capa Menos 48 Quiero marcar nomas hasta donde llega la capa Menos 53 Queda la parte final Que es lo más complicado Porque está toda esta piedra Queda la parte final Queda la parte final Ahí está Ahí está, menos 59 Tenemos que ver Queda bastante todavía, che Se bailaba Se bailaba Se terminó hace rato Si fuera Tío ¿Por qué tanto diamante? No me están dando para que se me olvide que tengo que picar todo esto Tengo que netear todo esto Tengo que llegar a los bordes por lo menos Tengo que llegar a los bordes por lo menos Esto hay que sacar ¡Gracias! ¡Gracias! Cajetas, así me reviendo más todavía Bien Por lo menos no me va a faltar eso para construir Bien, vamos a ir de poco Acá es que quiero tener más cuidado de ese lado, de este lado no me importa tanto Este lado sí que está la arena ¡Gracias! 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 Ok, ¿cómo estamos? Bueno, menos 28 Bien, nos faltan unos 30 bloques hacia abajo 30 por 250 30 por 100 6.000 6.000 por ahí lo que son Y esto, la verdad que es bastante hecho Que cuesta bastante picar Estoy picando por lo menos el borde, ¿no? Porque sí, picando el borde No rompo las paredes, eso es que son muy delicadas Si me reviento, bro Lo vemos así ¡Nos íbamos! ¡Yan! ¡Respite! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la banda no me quedo afectando la granja de Creepers Así que después debería ir Todo esto y esto también no tengo que sacar Vamos sacando 2 3 1 2 Venga, esto podríamos detenernos menos, bastante. Stagmas a renasio. Que fue el Lorne ahí arriba que volví a sacar O lo dejamos ahí Ya Lo he dejado ahí Yo creo que ya no pasa nada si rompemos Vamos a sacar esta parte Ya no hay tierra ni arena así que Capitan menos 32 Estamos a unas 27k como menos Vamos a sacar esta parte No 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 del otro lado o sea no porque se salvó el tótem pero pero estaría cerca del otro lado están re voladoras las nt bro sí y hacer así mirar sí bien adentro esto va a ser estos pilares de TNT ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garramos! ¡Yo soy Perú! ¡Ah, Perú! Perú, causa conocer el imperio inca pecausa son agradables los peruanos por lo menos siempre tenía un profesor de computación de programación está haciendo un curso de la nube de amazon y ahí tenía un profesor de peruano y era de la pila era chévere como dicen y me acuerdo que hace mucho y un youtuber que era peruano de pokemon y de minecraft pero ahora ya casi no sube vídeos hacía vídeos con alfredito y se llamaba kiwstar creo que era peruano kiwstar si si era peruano pero ya ni sube vídeos, creo que hace stream yo lo he mirado una banda la verdad no conozco nada más de peru el faraón shadow west el faraón un poco más bueno, tongo no era ahí el que hacía música el que cantaba todas las letras mal pero era divertido vamos a poder dolarlo, creo que sí a ver a ver por qué sí que sí as a ver por qué sí no eso Perú pecausita Aguante Perú, loco No sé cuánta gente me ve Perú En mi canal de YouTube ¿Será el cuarto o quinto país que más me ve? No sé, primero es Argentina y el segundo es México Así que no sé No sé si es uno de los primeros Estaba Chile y Colombia De los que ven en mi canal No sé si estaba Perú Tenía que fijarme ahora Nada, no sé para qué pongo a torche así Esto lo tengo que re miles flotar No sé si estaba Perú No sé si estaba Perú No sé si estaba Perú Podría mirarlo allá, ¿no? Vamos a ver cuánta gente me ve de Perú Ya casi estamos Menos y 27 Menos y 28 Y esta menos y 29 Vamos a ver esto ¿Arreglo obsidiana? No hay arreglo ni una obsidiana A ver Ay Gracias por ver el video. 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 ¡Bien! 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 Gracias.